¿Qué tal familia? En este vídeo os quiero hacer un par de peticiones. La primera es que como vamos a llegar de aquí a 4 o 5 días, según he estimado a 10.000 suscriptores, que es una cifra nada desdeñable para tener en cuenta que no llevamos ni un año con el canal, quiero hacer un especial, como hago siempre que alcanzamos 1.000 suscriptores nuevos, pero en esta ocasión dedicado única y exclusivamente a vuestros acuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera súper sencilla. En la descripción de este vídeo vais a tener un enlace a una cuenta de Telegram, a un grupo de Telegram, pero ese grupo lo vamos a utilizar solamente para colgar las fotos de vuestros acuarios y por tanto que lo acompañéis con el nombre de a quien corresponde la foto de ese acuario. Digo que solamente lo vamos a utilizar para eso porque la segunda petición que os quería hacer es que puede que a lo mejor muchas veces penséis que os voy a contestar de una manera más rápida si me escribís por Instagram, por Messenger, por correo electrónico, pero en realidad debido a la falta de tiempo que sufro por el trabajo que tengo, solamente puedo dedicarme a lo que es YouTube. Lo digo porque aparte de las 10 horas que estoy trabajando todos los días, Manolo y yo nos hemos apuntado al voluntariado de la iglesia y bueno, en realidad eso viene genial porque vamos a ayudar a gente que tiene problemas, gente que a lo mejor no tiene para comer, se han separado, no puede tener hijos y siempre viene bien un apoyo moral y que te tiendas la mano en la medida de lo posible. Por tanto, os pido por favor que todo lo que sean ruegos y preguntas lo centralicemos en YouTube y ya está. Y así a mí me será más fácil porque me fastidia mucho a lo mejor abrir el Messenger y ver 8 o 10 mensajes y darme cuenta de que no puedo contestarlos porque me tengo que ir a trabajar o porque he dormido 3 o 4 horitas y la verdad que no me da tiempo para más. Por ello, resumiendo, primeramente en el enlace de la descripción ya sabéis que debéis de compartir vuestros acuarios junto con vuestro nombre para hacer el especial 10.000 suscriptores y por otra parte, debido a la falta de tiempo que voy a sufrir con lo del voluntariado a partir de ahora, vamos a centralizar todos los ruegos y preguntas en el canal de YouTube. Y nada más amigos, espero que os haga ilusión el montaje que vamos a hacer de aquí a 4 o 5 días. La verdad que no podía ser menos porque los acuarios son de Acuarios MB ya que Acuarios MB es vuestro canal y yo estaré súper orgulloso de poder compartir este vídeo con todos vosotros. Que paséis buena tarde amigos.